En nombre de nuestra gloriosa juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Estado Bolivariano Invicto de Cogedes, rechazamos las intenciones injerencistas de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, con ese informe totalmente parcializado a los intereses del Imperio Norteamericano, donde se pretende una intervención militar acá en Venezuela. Repudiamos todo acto de injerencia en nuestro país, rechazar también que desde el Imperio Norteamericano se viene orquestando una serie de manifestaciones y acciones en contra de nuestra patria que hacen que el día de hoy tengamos un bloqueo criminal en contra de nuestra nación. Es por ello que, bueno, desde la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela rechazamos todo tipo de injerencia y queremos mandar nuestro mensaje de solidaridad y de respeto y mayor compromiso a nuestro presidente Nicolás Maduro, que puede contar con esta juventud del Estado Bolivariano de Cogedes. A su vez también resaltar el papel que está teniendo la JPSU a nivel internacional, donde actualmente se encuentra de gira por países de Asia reunidos con los diferentes movimientos sociales juveniles de izquierda, ratificando el compromiso hacia la revolución bolivariana y llevando el mensaje de paz, el mensaje de solidaridad en marco también del 25º Foro de Sao Paulo, que se realizará en los próximos días en la ciudad de Caracas. Es por ello que la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado Bolivariano Invicto de Cogedes rechaza categóricamente todos los informes llevados a la Corte Internacional de Justicia por la comisionada Michelle Bachelet, que de antemano digo que le quedó el nombre bien alto de alta comisionada. Es por ello que de acá nuestro presidente Nicolás Maduro le ha dado la oportunidad a nuestra juventud gloriosa de Venezuela, a nuestro pueblo de Cogedes, a través de todas las misiones sociales, todos los movimientos juveniles, de seguir fortaleciendo los sistemas de misiones y grandes misiones de nuestra patria. Es por eso, presidente Nicolás Maduro, cuente usted con esta juventud venezolana, cuente usted con esta juventud cogedeña, que va a seguir respaldando y apoyando todas las políticas y acciones sociales para nuestro pueblo. Que viva la patria, que viva Cogedes, que viva Venezuela, que viva nuestro presidente Nicolás Maduro y que viva Chávez. ¡Que viva! ¡Leyales siempre, traidores nunca!